Mami, yo te enseñe cómo se ama, pero me deja que solo tú me duerme a amar. Mami, yo te enseñe cómo se ama, pero me deja que solo tú me duerme a amar. Ahí solo está, como está la cosa, me vas a pensar ahí, pero me deja que solo tú me duerme a amar. Mami, yo te enseñe cómo se ama, pero me deja que solo tú me duerme a amar. Mami, yo te enseñe cómo se ama, pero me deja que solo tú me duerme a amar. ¡Gracias!